Esto es una carrera extrema de Lucky Vlogs. Y estoy con mi hermano Blas y mi bro, ¿tú sabes qué es un Lucky Vlog? Sí, sí, sí. Lo he escuchado en momentos de mi carrera. Me lo he encontrado por ahí. Si lo golpeas, te puede salir algo bueno o algo malo. Espero que te salga algo malo, bro. Dale, intenta. Abre uno tú. Abre el primero. Abre el primero. Golpéalo. Gracias, bro. Yo también te deseo lo mejor. Dale, para allá. Uno, dos. Y... ¿Qué te sale, bro? Sí, mira lo que tengo, bro. Ese es un arma, bro, que vas a necesitar. Porque al final de esta carrera vamos a masacrarnos. Sí, batalla final. Te voy a golpear duro. Te voy a hacer... Cuidado, que yo soy el único que está armado aquí. Así es, es verdad, es verdad. Espérate, espérate. Pero yo también voy a armarme ya. Uno, dos, tres. Me quitaron el 50% de la arma, pero como no tenía ningún arma, no me quitaron nada. Uy, voy yo, voy yo, voy yo. Dale, dale, bro, abre tú, abre tú. Ey, no te caigas porque pierdes tus armas. Si te caes, pierdes tus armas. Hay que ir con mucho cuidado. Entonces, dos, tres. Y... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me salió, ¿qué? Un camión. ¡Ah! Ya entendí. Bueno, ya entendí qué era, bro. Yo también aparecí de la nada el camión. Sí, espérate, que me salió un camión. No entiendo que... Ey, mira el camión, bro. Allá abajo quedó. Ey, acércate para ver. Tírate para buscarlo. ¿What? ¡No! Yo no veo el camión, pero sigamos. Te toca, le segundo, bro. ¿Dónde estás tú? Ah, espérate. Tengo que abrir mi Lucky Block. Vamos a ver qué me sale. Algo bueno, por favor. No, dice que es un camión, bro. ¡No! ¡Trapa! ¡No, esa es trampa! Ey, ey, tienes que caer este. ¿Cómo va para que me caiga, bro, si ya se cayó? Espérate, espérate, espérate. Ah, yo pensé que te ibas a jugar. No, sí o no. Quería tirarte así volando, pero no pude, bro. Abre tu Lucky Block. Abre tu Lucky Block. Deja las cosas. Bro, esto es como los viejos tiempos. Sí, mira. Buenas armas. No toques mi Lucky Block, bro. No le golpea a mi Lucky Block porque lo vas a abrir. Cuidado. Cuidado, me vuelvo loco. Cuidado. Dale, dale, dale. Te toca, dale, dale. Y si ustedes quieren jugar este mapa, aquí está el código. Lo pueden jugar con sus amigos o con personas random. Voy a abrir mi Lucky Block. Tres, dos, uno, uno, dos, tres. ¡No! ¡Explosivo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ya también me explotó? ¡Ja, ja, ja! Te moriste. ¡Ey, esa es trampa, bro! Bro, es que es una explosión muy grande. Al menos tengo mi arma. ¡Uuuu! Ey, pero uno no puede escapar de esta explosión. O sea, literal, me apareció en mi cara. ¡Me toca! Voy para allá. Abre, 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 abro. ¡Estás listo! ¿Estás listo para este último golpe? Sí, sí, estoy listo, bro. Estoy listo. No te muevas. ¡No! ¡Ah! ¿Pero por qué exploté? Eso me parece mucha trampa, bro, que yo esté explotando también. Voy a abrir mi Lucky Block. Uno, dos, tres. ¡Uy! Ay, papá. Ay, papá. Uy, espérate que le golpeé ese sin querer. ¡No! Ey, sin trampa. Sin trampa. No puede estar agarrando Lucky Blocks ajenos. Cuidado, bueno, pues. Sí, porque aquí hay muchos Lucky Blocks, bro. Ahí hay muchísimos. ¡Oh! De una sola. ¿Qué fue? ¡Fue bola, bro! ¿Cómo? ¡Woohoo! ¡Qué trampa! No te hago, labro. No, bro. Eso es mucha trampa. ¡Woohoo! Ah, ya se me fue. Ah, ¿estás vivo? Yo pensaba que te habías caído, bro. No, no, no. No, no, yo sabía que esto iba a salir mal. Brutal mi controlcito. Ey, yo no creo que me pueda superar. No, que va. Todo lo que consigamos en esta carrera lo vamos a usar para la guerra, bro. O sea que… O sea, ahorita voy ganando, pero lejos, mi bro. Sí, porque estás volando. Ey, ¿me quieres prestar este control un segundo? Dale, bro. Pero me lo regresas. Ey, ¿qué tal? ¡No! ¡Mi control! ¡Ay, no! Hola, bro. ¡Uy! ¡Qué larga, bro! Casi lloro. Coges tu control, bro. Ey, gracias, bro, gracias. Ey, de verdad que pensé que lo habían perdido. La hiciste muy bien, bro. Buenísimo. Está bien, bro. Dale, dale. ¡No te costas! Ah, te asustaste, ah, te asustaste. Sí, 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 sí. ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Uy! ¿Dónde estás? Salí volando, bro. Salí volando. Ey, perdí la única arma que tenía, bro. Cuidado, pierde tu control. Ah, bueno, pues. Un solo golpe voy. Un solo golpe. A ver. ¡Uh! ¡Mira lo que tengo, bro! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! Ese lado tuyo, ese lado tuyo tiene mucha suerte, bro. Ah, soy yo, bro. Soy yo, no el lado. El lado, sí. Porque mira esto, mira esto. Me va a salir algo bien malo. Mira esto. ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Tienes que dejar de ignorar los camiones. Ya, se acabó. Tienes que morirte con los camiones cuando caen. Es que abrí el Lucky Block de ahí atrás, bro. Hice trampa. ¿Viste? Viste, viste. Deja de pasar una trampa. Ahora va a tener que abrir dos seguidos yo. Eso es lo único justo que puede pasar. ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Exploté! ¡No! Por lo menos tengo mis cosas. No las pierdo si me exploto. Trampa, trampa. Esa es pura trampa. Esa es pura trampa. Voy a abrir el mío. Voy a abrir el mío. ¡Uno! ¡Dos! Bueno, para ver. ¡Uno! Mira. Cuidado. Cuidado. Uy, esa es buena. Esa es buena. Viste, viste, viste. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Simplemente me estaba dando... Me hicieron daño, bro. ¡Uy! Me salen cosas buenas, bro. Tengo esto ahora. ¿Qué? ¡Otro control! ¡Otro control! ¿Qué hace? El control ese, bro. No sé, no sé. Tengo miedo. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Eres invisible! ¡No, bro! ¡Soy invisible, bro! Mira, mira el arma. El arma que te dispara. No puedo. No veo. No veo. No, ¿tú qué haces? Mira, ¿dónde estoy por acá, bro? ¡No! ¿Qué hace ahí? Sí, moro. Dale, dale. Se toca, se toca. Ya te estoy viendo. Ya te veo. Me está gustando esto. Me está encantando esto. A mí no me está gustando mucho. Nada más tengo dos armas. ¡Ah, bro! Pero entonces... ¡Ey, ey, ey! Espérate, espérate. No, no, no. Vamos a cambiar el lado. Vamos a cambiar el lado. Esto no me está pareciendo. Quiere que te demuestre que no tiene nada que ver con el lado. Vean acá. Voy a abrir uno del mío. Dale, voy a abrir este. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres. Nah, bro. ¿Qué te salió? ¡Ey, pero cállate con el cambio! ¡A ver! ¡No! ¡Esa es trampa! ¡Ey! Tú puedes volar. Puedes ser invisible y tienes armas. Eso no me parece. Abre tú y cambiamos. Y cambiamos. Y que ya me di cuenta que soy yo el malo. Abre, abre eso. Abre, abro. Vamos a hacer. ¡Ábrelo! 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 ¡Uh! ¡Otra señal remota! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué hiciste? ¡Es mi señal remota! ¡Sí! ¡Dame mi control! ¡Sí! ¡Dame mi control! ¡Ey! ¡Dame mi control! ¡Dame mi control! ¡Ese control es mío! Algo va a tener que... Algo va a tener que... Algo va a tener que... ...que estortar, bro. Sí, sí, ya está. Oye, todavía no nos matamos. ¡Woo! ¡Panta! ¡Ey, con esta arma yo te puedo ganar! ¡Cuidado! Yo tengo todos los controles, no me importan. Abre, abre tu Locking Block. ¡Abrelo ya! ¡Abrelo ya! ¡Abrelo ya! ¡Abrelo ya! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? Oye, deja la trampa. Voy a abrir mi Locking Block. ¡Uh! Un arma, arma, arma. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡No! Se me va a caer algo de mis armas y me voy a poner muy bravo contigo, bro. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No importa cuando tengo uno, dos! Te llevas tu control. ¡Dame mi control ya mismo! Sí, te llevas tu control. ¿Por qué estás volando? ¡Déjate tu control! ¡Dame mi control! ¡Déjale, los ceros! Mira, bro, mira dónde estoy. ¡Mira dónde estoy! ¡Uh! ¡Ey! Como tú te caigas y pierdas mi control, me vuelvo loco. Dame mi control. Mira, voy a tirar el control. Te lo voy a tirar. ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? Lo voy a tirar. Mira, mira, acá arriba, bro. Mira, mira. ¡No, no, no! Mira, mira, mira. Te voy a tirar el control, bro. Sí, mira, mira. Tíralo aquí en el piso. ¡Bro, por favor, mi control! ¡Míralo, bro! ¡Míralo, míralo! Viene cayendo. No, 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 no. Quítate. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Quítate de aquí. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡No! Por mala gente. Mira, voy a tirar este. Voy a abrir este Locky Block. La torreta, la torreta. Ya la chimpié dos, bro. Esto de los Locky Block no me está saliendo bien, la verdad. ¡Ey! Me dio una escopeta, bro. ¡Ey, ya, ya, ya! Tú tienes que soltar algo. Tú tienes que soltar algo, ya. ¡Uuu! Ya solté algo. Estoy listo para lo que viene. ¿Qué pasó ahí? ¿Esto se puede hacer? No, yo no hice nada. ¡Voy a abrir mi Locky Block! ¡Oh, mira! ¿Qué fue? ¡Ey, invisible! ¡Soy invisible! ¡Ey! ¡Yo, yo, eh! ¡Yo también! ¡Qué bro! Pero eso me va a servir en la batalla final, ¿eh? Abre tu Locky Block para que exploteis. ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo! ¡Woo! ¡Uh, uh, uh! Cañón de mano. Ey, aléjate de aquí. Aléjate de aquí. Ey, pero entonces... ¡Deja y abate mi cosa, bro! Te voy a eliminar. Te voy a eliminar. ¡Te voy a eliminar! Te dije que te iba a eliminar. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, no! Se cayó un arma. No, no, no. Me hay un arma. Me vuelvo loco. ¡Me vuelvo loco! ¡Bro, por qué me haces esto! ¡Ay, no! ¡Qué maldad! Voy a seguir ahora. Voy a seguir. Ya tiré otro Locky... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Woo! ¡Se fue! ¡Ese trampa, ese trampa! Me toca, pues. Me toca, me toca. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Qué te salió? ¡Uy! ¡Uy! Voy yo. Rápido, te veo más. Apertura rápida de cosas. ¡Y, huy! Ay, papá, atácalo a él, bro. Atácalo a él, ¿eh? Atácalo a él. No te encuentras, mira. No, estoy aquí arriba. No me encuentras, no me encuentras. Hola, hola. Ey, todavía estás invisible. Voy a disparar. ¡Uf! Te dije exactamente lo que iba a hacer. La mitad de estas armas son mías. ¡Ey, no! ¡Quédate quieto! ¡Déjame eso! ¡Abre la cosa rápida, bro! ¡Mira! Pero todo esto es mío, todo esto es mío, bro. Quédate quieto. Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir. Uno, dos, tres. Oh, bro. Ya no necesito tus controles asquerosos. Tengo otro control, mira. ¡Uy! ¡Es de la rapidez! Dale, abre, abre tú, LockieBlock, bro. Abre, abre tú, LockieBlock. ¡Ya! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ojalá que te salga algo que te explote. ¡Eliminaron todas las armas, bro! Quédate nada más con los tres controles. ¡Oye, qué bien! ¡Va mejorando mi suerte! ¡Oh, no! ¡Va mejorando! Bro, bro, ya estamos llegando al final. Y después... ¡Taca, taca, 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 taca! Voy, sigo. Uno, dos. Va a ser algo malo, lo sé. Tres. ¡No! ¡No! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Sí! ¡No! Nah, bro, perdí todo. Voy para allá, voy para allá. Mira, me va a dar algo mejor de lo que te ha dado hasta ahora. ¡Sí! ¡Qué pedido! Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Como tú me mandes a bola... ¡Ey! ¡No! Tú puedes volar, bro, tú puedes volar. Tú puedes volar, tú puedes volar, tú puedes volar, bro. Tú puedes volar. Ey, tú eres muy peligroso, bro. Yo iba a perder todas mis cosas por tu culpa, ¿cómo así? No, no, porque tú vuela, tú vuela, bro. Tranquilo. Bueno, bueno. Por eso lo hice. Tú vuela, eso lo hice. Claro, 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 claro. Cuidado, cuidado. Ah, bro, bueno, pues, porque tú estás como apresurado. Dale, 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 dale. No. Oh, no. ¡Uy! ¡Came! ¡Witnessor! ¡Uy! Se quedó ahí. ¿Lo estás manejando y todo? ¡Ay, papá! Voy por ti. Yo me monto. Oye, me golpeaste duro, bro. Me estoy muriendo. Tengo nueve de vida. Me voy a dar un ser capaz de estirarte. Cuidado. Bueno, esto es algo que voy a usar en la pelea. ¡No! ¡Ese trampa, bro! Ey, todo es posible. Ahí está mi carro que lo voy a usar en la pelea. Dale, abre tu. No, no, no. Abre tu Lucky Blocks. ¡No! ¡Ahí se cayó un control! No. Mis controles. Todo menos mis controles. ¿Qué es? Ojalá sea el control ese que hace volar. Ese es trampa. ¡No! No, ese es trampa. Me estás tirando tú. Espérate, 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 espérate. Uy, yo creo que se cayó. Se cayó el control verde, ¿ah? Uy, uy, uy. Se cayó el control verde. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que si te caes, pierdes todo. No te caigas. Ah, me toca. Uno, dos, tres. Malo. No, de nuevo. Ese es mío. ¡No! ¡No! ¡No, te caíste! No tengo nada. O sea, no ha pasado nada en esta carrera. No tengo nada. Dale, dale. Tú, mira. Dale, dale. Destruye uno para que estemos a la par. Dale, destruye uno. No tienes nada que perder. Tengo para curar. Uy, buena. ¿Ese es buena? ¿Ese es buena? Eso es ventaja. Mucha ventaja. Huyo. ¡No! ¡Ah! Me eliminó. Uy, se cayó algo. Se cayó algo. No puede ser. No, no, mentira. Está bien, está bien. Ey, ¿tú tienes una escopeta? Eso es trampa. La escopeta es trampa, bro. Es tu culpa por no tener nada en esta vida. ¿Cómo así? Voy a abrirme. En esta vida. Me va a salir algo chévere. No, bro. Ahí va, eh. Bro, pero... ¿Le golpeó? ¿Pero por qué me tiro? Bro, pero es que... Es que yo quiero el carro y ahora perdí para curarme también. Ah, pero bro... Ey, tú estás jugando mal este juego, ¿eh? No, no. Tranquilo, tranquilo. Me quedan cinco Lucky Blocks en esa. Consigo todo. ¡No! El camión. Mírate, mírate. No. Chau. Abro esto que ya tú lo abriste. Pero mira que te lo abrí el listo. Tú estás viendo esto. Eso fue trampa, está bien, es verdad. Te lo dejo listo, bro. Dale, agárralo. Uh, mira. ¡Uy! ¡No! Ahora sí. Abre tu Lucky Block. ¡Uh! Tenga, te puedo disparar. ¡Ah, hombre! ¡No! ¡No! Eso es trampa. Voy a abrir mi Lucky Block. ¡Ah, bro! ¡No! Camión tras camión. ¡Eh! Se quedó ahí, bro. Cuidado. Cuidado. Está listo, está listo. No, no, no. No voy a dejar ahí. ¡Voy! ¡Uy! Mira. ¡Más armas! ¡Ay! ¡Nah, bro! Y así que explotan. ¡Y exclusivo, bro! Ey, yo tengo... Ey, de verdad que... No tienes chance conmigo, bro. No tengo chance. La verdad, ahorita mismo en mis condiciones no tengo chance. Vamos a ver. Dale, dale. Tírala, tírala. ¡Nah, bro! ¡Nah, bro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Woo! ¿Un control? ¿Para mí? ¡Otro control! Yo lo agarré. No lo agarré, ¿verdad? Lo agarraste tú. Dame mi control, bro. Pero si no puedes tener dos controles. Tengo tres. ¡Adicto! Y yo hago lo que yo quiera con ese control. ¿Qué vas a hacer? Ese no es, bro. ¡Ese sí es! ¡Ay, pero si es él! Ey, deja la agresividad para la guerra ahora. Qué agresivo. Por el gusto. Espérate que en verdad, ahora que lo veo bien, ya tengo ese control. Así que te lo dejo. Le toca. Uno, dos, tres. ¡Oh! Ahora sí, bro, ya. ¡No! 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 Moriste, bro. Y mira, ya no me puedo caer porque estamos por aquí. ¡Uy! Voy yo por aquí. ¡No! Bad Loot. Pero como mis armas son mejores, parece que no me la dio nada. ¡Woo! Voy a abrir mi Loki Block. ¡Oh! Bro, mira, mira, mira. ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Ahora sí, ahora sí estoy ma... ¡What! Oye, si algo se cayó, lo mínimo que pueda hacer es darme mis puños, bro. Son mis puños. Son mis puños. Ey, nada se cayó, bro. Tranquilo. A ver, estamos bien. Estamos ready. Estamos bien. Todo en orden. Ey, quedan tres Loki Blocks y luego la guerra mundial de Jova vs. Blast. Cuidado. ¡No! Vamos acá, mano. Vamos acá, mano. Vamos acá, mano, que tú has tenido aquí el control de la partida. Esto no me gusta. Vamos a abrir a la vez. Dale, a la vez. Tres, dos, uno, uno. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Me eliminó! ¡Uh! ¡Qué bien! Y yo, mira, con arma y todo. Y mira, tengo 200 de vida. ¿Tú cuánto tienes? La verdad que me estás ganando por mucho en este momento. Yo nada más tengo 50. Eso es porque te estás confiando. Eso es porque te confiaste. Eso la verdad es que no es justo. Estoy en desventaja total. Voy a pegar. Mira. ¿Está listo para este último? Uy, no. Mira, nada más. Ábrelo, ábrelo. Mira, mira. Un listo. Nada más para el último golpe ya. Ok, voy a hacer lo mismo. De un golpe vamos a abrir. De un golpe. Dale, dale, dale. Dale tú primero. Yo quiero ver tu desgracia. ¡Ah! Uy, buena desgracia. Igual si la torreta estás perdida. ¡Ah, espérate! ¡Cuidado, te mata! Ahora sí no tienes vida. Te vas a perrito. No sé ni cómo estoy vivo, bro. Voy a abrir la mierda. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se cayó mi cosa! ¡Se cayó algo, bro! ¡Se cayó algo! ¡No! ¡Mi cosa! ¡Se cayó lo que me curaba! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué bien! ¡Excelente! Abre tu cosa. Abre tu cosa y aléjate de mí. ¡Woo! ¡Mira lo que me dio el hombro! ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¡No! ¡Tus puños! ¡Sí! ¡Woo! ¡Ey! ¡Sale lo que fue mal! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Las nitro puños! No me parece esto que está sucediendo ahorita mismo no me está apareciendo, la verdad. ¿Ya tú abriste todo tu Loki Block? ¡Ya te abriste todo, bro! Este es el último Loki Block, bro. ¡Dale! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Y mira! ¡Mira lo que tengo aquí también! ¡No, no, no! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡No, no, no! ¡Bájate! 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 ¿Cuál va a abrir? Estoy pensando, estoy pensando. Voy a abrirle uno de lejos. ¡Aaah! ¡No! ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¡Bájate! ¡Bájate la mitad de las armas, bro! ¡Bájate! ¡Bájate los nitropuños! ¡No! ¿Por qué me hiciste...? Esto era parte de tu plan. No, no. La verdad es que no. Si quieres puedes abrir más mientras yo me curto. ¡Dale, dale! Tienes 15 segundos para abrir todos los Loki Block que quieras. ¡Dale! ¡Dale! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale, pues! ¡Estoy listo! Y tengo esto, bro. ¿Estás listo para la guerra, bro? ¡Vamos a la guerra! ¡Sus! Bro, mira lo que dice ahí. Tenemos un minuto y treinta para pelear. Así que construye porque estoy con base, bro. Estoy con base. Ey, bro. Bro, hay un millón de cosas aquí abajo. ¿Por qué está pasando esto? Eso no lo sé, pero soy un millón de cosas. Cúrate, pues. Cúrate. Nada más te voy a permitir curarte. Me estoy tomando un barril personal solo para mí. Estoy listo. A ver, sí estoy listo. ¡Empieza! Te estoy viendo. Tres, dos, uno. ¡Va la guerra! El que gana, lo gana todo. Tengo miedo. Soy invisible. ¡Uy! ¿Dónde estás? Soy invisible. ¿Tú y yo con mi espada? Ey, ¿tú dónde conseguiste esa espada? Ey, ¿tú dónde conseguiste esa espada? Cuidado, te agarro aunque esté invisible. ¡Uy! ¡No! ¡No! Invisible. Soy invisible. ¡Ay! ¡Te pegué! ¡No! Te pegué invisible. ¡Soy invisible! ¿Qué te pasa? Atrevido. Ey, pero está peligroso esto. Ahí te pegué. ¡Está peligroso esto! ¡Sal de tu guarida! ¡Sal de tu guarida! Ven acá. No te agarro. ¡Ah! ¡Cuidado, bro! ¡Huyes! ¡Si sabes lo que te conviene! ¡Mira acá! ¡Adiós! ¡Qué miedo, güera! Tengo una estrategia. No, no, no. No, no, no. ¿Qué vas a hacer con el carro? ¿Qué vas a hacer con el carro? ¿Dónde estás tú? ¡Te atropello! Estoy enfrente tuyo, bro. ¡Te atropello! ¿Dónde estás tú? No te veo. Mira al lado tuyo, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Nena de pasajero! ¡Pega! ¡Pega! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo sí te veo! ¡Cuidado! ¡Suy! Soy el ganador Y si ustedes quieren jugar este mapa Aquí está el código Y si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete con la campanita Show